En el grado superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, aprenderás los diferentes conocimientos relacionados con el ámbito audiovisual. Estudiarás los conocimientos cinematográficos para poder dirigir tus propios proyectos. Aprenderás a realizar la regiduría de diversos espectáculos en vivo. Coordinarás los procesos de montaje y postproducción de programas audiovisuales. Conocerás los medios técnicos para poder realizar un programa televisivo. Formarás parte del equipo técnico necesario para poder elaborar vuestra propia obra de teatro, conociendo todas sus funciones y necesidades. Obtendrás las competencias para afrontar el mundo laboral. Lucha por tu futuro y lo conseguirás.